Señores, ya no tenemos reinos, se han perdido para siempre No, no puede ser, ¿por qué? Lo sé, lo sé, lo entiendo Ya que lo hacía así Pero bueno, de todas maneras, siempre se puede volver a empezar, ¿no? Bueno Sí Bien, bravo Hijo de puta Bien, hola Claro Claro, claro, claro Siempre me voy a hacer una mierda de casa, como la que dice A lo mejor un reino de arte, ¿no? Mira, amor, si te lo ha ganado, toma Reinos, ¿quién quiere reinos? Entonces, nos han dado una nueva oportunidad de empezar ¿Todos quieren empezar? ¡Odiamos la temporada 3! Esto no es roleplay No, no, no lo es ¿Esto no es roleplay? ¿Esto qué es? Se llama Minecraft Cornar, que te doy un capo, ¿eh? Esta es la realidad, ¿está claro o no? En la vida real, sí, la verdad es que tenemos unas curvas No, curvas no La pregunta del millón es ¿Quién quiere mi palanca? ¡Yo! ¡Madre mía! ¡Apaga ahí! ¡Madre de Dios, auto! ¿Cómo te has venido arriba? ¿Cómo te has venido arriba? Por cierto, me pido según paro de la palanca No da igual que te usara, ¿no, Murthy? Lo podemos turnar, lo podemos turnar Pero esta palanca de los dioses le pertenecerá a quien la tome primero y la ponga en ese bloque ¡Oye, va! ¡Vamos! ¿Qué estáis haciendo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡La tengo yo! ¡La tengo yo! ¡Ah! ¡Shh! ¡Ahora lo meto aquí en la palanca, lo meto! ¡Batemos a Don Gris! ¡Oye, va a ver! ¿Qué es lo ponen en la palanca ahí? ¡Para mí, para mí, para mí! ¡Yo la tiro! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya la tengo grande! ¡Eh! 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 Pues bueno, bienvenidos a la cuarta temporada de Fénix ¡Uh! ¡Cuarta temporada! ¡Oh, yeah! ¡Ahora, Dios! ¿Ya tienes dos más? ¿En serio? ¡Cuatro! Pues bueno, acaban de ver la presentación de la cuarta temporada de Fénix Fénix, 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 ya no sé mis iguales Pues bueno, la habrán visto Me tocó, aviso que no mostraré lo que sigue Bueno, sí que mostraré lo que sigue Pero que no estará mi voz Porque tuvo un fallito Y mi voz no salió En esa grabación ¿Vale? Entonces, por eso no la verán ¿Vale? Me tocó regrabar la parte La parte inicial y ya está Y bueno, se escuchará un poco raro Pero bueno, sí, aquí estamos en la nueva temporada de Fénix Que, como verán, no pudo participar al principio La señorita Nia y el señor Omega Ah, y el señor Congreo tampoco Pero bueno, ya Ya han podido estar por aquí Haciendo de las suyas Así que no se preocupen ¿Vale? Ya tengo algunos Backpacks Un mod Que creo que sea el Iron Backpacks Sí, Iron Backpacks Y pues Me he estado moviendo un poco aquí En el centro del mundo He hecho este Coso Ese era mi casa refugio Para Temporal Mi idea es que aquí me voy a poner a trabajar un poco Con Con un Spawn guapo y todo eso Pero bueno, ya lo voy a estar viendo Decir, decir, decir ¿Qué cosas vamos a decir hoy? Bueno, espero que Podamos recuperarnos de esta guerra que nos destruyó Nos destruyeron los reinos Todos los reinos están en ruinas actualmente Pero Los dioses han sido Amables con la tierra que han creado Y han recuperado esta tierra En otros mundos Como Phoenix Kingdoms Y cosas así Pues o sea Que no se preocupen Si alguien adoraba los reinos Pues Puede volverlos a visitar en Phoenix Kingdoms Dejo un enlace por aquí Por algún lado En la descripción En la universidad Les recomiendo que visiten Phoenix Kingdoms Y podrán ver los viejos reinos Y los nuevos reinos Y podrán ser parte de Phoenix ¿Ok? Pero bueno No sé si hacer algo ahorita En este primer episodio Lo más probable es que vean En mis siguientes episodios Cosas atrasadas O sea que vean esto un poco más Menos adesentado Pero bueno Vamos a empezar con cosillas Vamos a empezar con el Spawn Que el Spawn Vamos a ver si podemos hacernos Una brújula Y voy a buscar el Spawn Que no recuerdo Donde lo dejé A ver Aquí tengo hierro Vamos a ver Una backpack No Aquí no hay Y aquí Vale aquí tengo hierro Vamos a hacer Una brújula Para encontrar el Spawn Y poder saber Donde está Y así marcarlo ¿Ok? Vale aquí está Aquí está Aquí está Ok creo que lo dejé En el borde de un chunk Sí Me suena que lo dejé En el borde de un chunk O sea aquí está Vale Entonces el Spawn está aquí ¿Qué significa? Que aquí voy a empezar A hacer una construcción No sé si quitar esto O sea lo voy a quitar Todo lo que usó Loji A ver Vale Entonces El Spawn es una zona De 20 por 20 Que quiero marcar De ahí voy a partir Cuatro caminos En cada dirección Y voy a empezar A hacer un pueblo Un pueblo central Que será El que nos Bueno En donde empezamos A hacer cosillas Como comercios Y cosas así Por lo que he escuchado Quieren venir gente Al pueblo Del centro de Fenix Y Y ¿Qué? Y ponerse a trabajar Y vender cosillas Así que Yo creo que hay que empezar A prepararles un camino ¿Ok? Entonces Necesitaré algo Con que decorar esta zona Pero no sé Con que decorarla A ver Que tenemos Tengo Tengo madera Creo En mi Backpack Coakut Con madera Un bloque De un mod Quizás A ver Tengo Diorita Pero no tengo Así nada Interesante Es que no veo Nada interesante Más de cobel A ver si se puede hacer Algo con cobel Guapo En estos mods Hay que mirar Todo Hay que mirar Todo A ver Cobel Va a ser Una Compress Vamos a verla Para eso Están los mods Para ver Que cosas nuevas Hay Vale Vamos a hacer Un stack Bueno De un stack Vamos a sacar un poco Y voy a Tratar de dormir A ver si me deja dormir Bueno Hay un sistema Un mod Que hace Lo de las camas Que yo tenía Vale A ver si alguien duerme Pero funciona Con el 50% O sea Tengo que esperar A que alguien Vaya a dormir Vale Corner salió Perfecto Gracias Gracias Corner Pues bueno Como empezamos Vamos a contar 20 Un cuadro de 20 Por 20 Vale Esto es muy sencillo Vale Desde el centro Ok El centro Como es este A ver Si es este Vamos a marcarlo Lo único que tenemos que hacer Es contar Desde aquí 10 En cada dirección Ok Me voy a contar Este 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 A ver Aquí 10 Y 10 En esta dirección Bueno Voy a contarlo Y les muestro Vale Bueno Ya he contado Hasta 10 Vamos a marcar Entonces Cada lado Así 2 2 No voy a hacer esto Con cobel Obviamente Estoy solo marcando Para que Después cuando ya tenga Materiales realmente buenos Pueda hacer esto Correctamente Aquí yo 2 Y vamos a hacer Un poco más De Compress Cobblestone A ver A ver Si se puede hacer Perfecto Pues eso Ahí está Ah Bien Este Pongo Aquí Ok Perfecto Pues bueno Otra cosa que he hecho En este lugar Es traer un poco de vacas Porque no había vacas En los Al parecer En este mundo Se genera Me dan mucho más Cuero Carne Lanas Y voy a Atacar las vacas O esquilar las ovejas O cosas así Me dan Cuantos Enormes Pero enormes De cosas Por lo que Las granjas De este tipo De animales Son supremamente Eficientes O sea Que este mundo Este mundo Este mundo Nuevo Es realmente Poderoso O sea Lo que Puedo ganar Aquí Es increíble Ok Y bueno No tengo esta Orward Estas semillas Están muy bien Porque Bueno Pueden hacer Cosas mágicas Hay muchas cosas Que intentaré Aquí En este mundo Relacionadas Con la magia Me encantaría Me encantaría Que Apareciera El mod De Towncraft Pronto Para poder Hacer cosas Con él Esperemos que sí Estoy muy a la espera De ello Pero bueno Voy a dejar esto aquí Tengo que traer Materiales Para esta zona Yo probablemente Lo haga con No sé Con maderas Quizás Pero voy a ir Por maderas más chulas Porque estas Que estoy aquí Usando Bueno Usar cobel No voy a usar Estas maderas Quizás Sabana Que hay aquí ya O otra cosa Que yo por ahí Incluso Debería mirar A ver si Encuentro algo más guapo Para poder trabajar Mira Por ejemplo Eso que está allí Vamos a ver Qué material nos da Y probamos con él Porque si me interesaría Probar cosas nuevas Ok Ya que aquí En este mundo Me otorgan cosas Diferentes Pues por qué no Intentarlo Ok Entonces eso Como dije antes Esto es mi primer episodio Pero yo ya he grabado Episodios antes Con otra gente Así que se verá Un poco raro Después Que vean cosas Un poco Menos adelantadas Pero bueno Es lo que pasa Cuando grabas mal Con tu micro A ver Vamos a coger esto A ver Qué manera nos da A ver si me gusta Se pueden probar Cosas con esto Esto es robel Si es cierto Robel Y qué más Robel No Roble Señor Bueno aquí también Tenemos esto Que es lo que Me alimentaba Al principio De la partida Ya lo verán En unos segundos Cosas del botania Pues bueno A ver Si encontramos Otra madera Esto Este bioma Es Headland Headland Vale Por allí creo Nia ya empezó A hacer su Su hogar No le haré mucho Spoiler Para que lo vean Pero ya aviso Que grabé Un buen episodio Con ello Por si Alguien le interesa Y ya verán Que estuvimos haciendo Este es un bioma De vampiros Pero no veo Una madera Interesante Tendré que buscar Un poco A ver si veo Algo que me guste Encontré una madera Del industrial Rubberwood Pero No me da Planks O sea Si lo pongo aquí No me da Planks Quizás tenga que sacarlo Con otra cosa Pero me gusta Mucho esta madera Así que Voy a hacer El moñas Y voy a usarla Como borde Para mi Spawn Del centro Del mundo Porque No está mal No está mal Como el color Del log Si me gusta Un poco Me gusta mucho Pero no sé Pero no sé Si haya muchos De estos árboles Por aquí O si son importantes Y quizás Le esté dañando Alguien al juego Hay algo También que me encanta De estos mods Es que si hay Zaplings En el piso tirado Se replantan solos Entonces Puedo dejar el árbol Ahí Que se descomponga Y cuando vuelva Puede aparecer Veinte árboles más Vamos a ver No sé Yo voy a reclamar Toda la madera Que encuentre esto La voy a llevar Al spawn Y voy a marcar El borde De la plataforma Central ¿Vale? Del spawn De todos Pues no me desagrada Realmente El uso De esta madera Voy a probarla Lo más que pueda Me vas a tocar Amigo Me va a tocar Ah Es bueno Ese es uno De los bichos Que hay por aquí Hay que tener Mucho cuidado No tengo flechas Uy 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 No No Bien Ah Qué bueno Que estoy por aquí Hola amigo Hola 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 No 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 Así En serio A ver Vamos a intentarlo Rápido 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 No Impacible Me estoy llenando de spawns De waypoints Ah Tú puedes Tú puedes Vale 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 Amigo Vale Ahí están mis cosas Perfecto Vamos a darle Desde aquí Creo Bueno Bueno lo dejaré Yo creo que hasta aquí Dejaré esto Yo sé que es un episodio Corto y raro Pero bueno No tengo la culpa De haber dejado mal Grabada mi Micro Pero bueno No importa Dejaré cortes De lo que medianamente Pasó El primer día Que fue muy divertido Si no Ya lo verán En otros canales Espero poder ponerme bien Con el tema Este del pueblo Ya miraré Que pongo en medio Del spawn Y Y Que haré con mi casa Y que haré con Las vacas Que tengo que moverlas Tengo que ver Que si encuentro más animales Hola amigo Vamos a quitarle esto Y quiero ver Que más puedo hacer Vale Porque realmente Soy muy noob Con esto O sea No sé que mods hay Probablemente Esa madera Sea importante Creo que sirve para algo Quizás lo esté mal gastando No sé Pero bueno Yo como siempre Me despido No es más No es menos Y hasta luego Bye Prasís Ven aquí Yo no he sido Ha sido la oveja esa Prasís Tú y yo En este server También estamos Decidados a matarnos ¿O qué? Ven aquí Bueno Habrá que pintarnos Una aldea ¿Quién ha sido El que lo ha liado Tan hardcore Como para que nos echen De los reinos Ha sido culpa De los hombres Seguro Ha sido un reino Aéreo y culpable Ya estamos Ya estamos Que si no vamos Ya estamos Que si no vamos Ya estamos Nos hemos hundido El pecho ahí Pao Yo Se te dio súper bien Sí Hay una nueva incorporación Se llama Robotnia Oye una cosa Que os digo Ahora mismo Que Que hemos hecho Con los mods Que me sale Cuando voy a hacer Una mesa de crafteo Me sale corteza de roble Hombre Escucha Es súper necesaria Que sepa que esta temporada Se va Eso también Va a tener que acumular Corteza de roble Y el que más tenga Gana Esa es la temporada Vale Vale Y como me hago una mesa de crafteo Traidores Que las mesas de crafteo Están sobrevaladas Venga ya hombre Que te mato a palos Que me diga Yo me he hecho una De forma normal ¿Qué dices? Es la madera Que has pillado Has pillado madera Has pillado madera cochina Toma Benly Uy que por poco muero Espérate Que tengo que aprender Tengo que aprender A las buenas Mira salimos en el mapa Bebé Yo soy aquel hombre Apuesto Aquel hombre ha puesto Que te lo aspiros Aquel hombre es trávico A ver Ay que estoy yendo al revés Uy Pero apuesto Muy rico Oye Oye Yo sé que tú sabes De la mierda esta Me puedo pegar mucho A ti Que no sé en dónde O sea Pero Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Lulu ¿Me vas a ordenar los compres O no? Yo creía que iba a decir otra cosa Yo también Tú me vas a ordeñar Creía que iba a decir Da igual Dejarlos Yo tocarlos Por favor Por favor Horar infantil Horar infantil ¿Dónde? Guardar una palabrita ¿Qué pasa? Porque al estar colándome en las casas Solo estoy viendo que tienen los aldeanos Vamos a ver Es que Tú has visto la casa de tu vecino Rompiéndole la puerta Y pegándole No, ¿verdad? Hombre Si no me abre la puerta Algo tengo que hacer para entrar ¿Qué? ¿Qué? No invento Lily viene violenta Esta temporada Pero si no sé ni dónde estoy Es el problema La desubicación Te hace frustrarte Y le pega a la gente Y eso no es así Tiene que hablar Ah, pero si haces Con picos, piedra, hierro Y de todo Madre mía, macho ¿Cómo va a ir de hardcore aquí? Si yo ya voy a pasar Minecraft Yo estoy matando al dragón Ay, Dios mío Yo ya tengo tres picos Mira Murci, Murci Murci, mira para arriba Mira esa vaca Spider vaca Spider vaca La bajamos de ahí Mira, espera No, pobrecita Hazle caída Para que ya se haga daño O sea, no por la puerta Uy, hija puta Es un ninja En cuanto se haga de noche Verás tú la risa La risa Ya ves De hecho Yo me voy a coger una casa De un aldeano Quita, quita Aldeano, quítate Apártate Qué toncitos Es cuando queréis, macho Bueno, yo soy todos los días Tampoco te crees que mueres aquí Claro, eso te iba a decir Que Murciano Tapa los por naturaleza ¿No? Que me atacan Que me atacan No, Murciano Ole, ole Qué rojito No, no, atacan a cualquiera Rojo Maldito Esto se atacan a cualquiera Entre todos Vamos, para Si se ataca Ay, 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 ay Vamos ¿Eso qué ha sido? Hola ¡Mira, mira! ¡He mirado otro! Lo que yo te diga Escucha, ¿y por qué no decimos Un hasta luego? ¡Ah! ¡Pero qué cojones! ¿Pero por qué no paramos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo quiero ir ¿Dónde estáis? ¡Eh! ¿Quién me ha matado? ¿Os habéis muerto todos? ¡Oh, Dios! ¿A quién me puedo tepear? A ver A mí no Que Praxis ¿Das mi voto todavía? ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? ¿Dónde están ahí vosotros? Bueno, ahora que me he muerto Sube, sube Vamos pa' afuera Nosotros somos lenguas ¿Sí, no? ¡El minotauro, gente! ¡El minotauro, por favor! ¡Qué horrible! A ver Nosotras estamos en la cajita ¡Eh, él, él, él! ¡Lili, Lili! Tiene mis cosas, ¿no?